en el juzgado de mayor riesgo de para ser más precisos. Se celebró la audiencia de primera declaración en el caso penal llamado Chicamán. La juzgadora Erika Lorena Ifán aceptó la petición del Ministerio Público que Mario Rolando Palma Dávila quede bajo investigación y en prisión preventiva por el delito de fraude. El 8 de marzo del 2017 se capturaron a 13 personas. El Ministerio Público los acusó de apropiarse de fondos de la municipalidad de Chicamán, Quiché, a través de la entrega de contratos ilegales para proyectos de mejoramiento en aquel municipio. La comuna realizó dos préstamos por un total de 21 millones de quetzales para que unas empresas ejecutaran los proyectos. A criterio del Ministerio Público, los fondos fueron desviados y cobrados, pero no se realizaron las mejoras para los habitantes de Chicamán. Uno, porque la Contraloría indica que ninguna de estas actas llenaba los requisitos mínimos para poder establecer que eran actas de supervisión de ejecución de obra. Y como puede ver usted, señora jueza, son actas escritas a mano y con muy escasa, con muy escasa descripción de los avances físicos. Y lo más importante, tampoco no contenían la información idónea para poder establecer esa supervisión o ese avance físico de la obra que posteriormente fueron utilizados para que los proyectos fueran pagados. En la audiencia de primera declaración se resolvió que el procesado Mario Rolando Palma Dávila quedara en prisión preventiva mientras es investigado por fraude. Para este año está previsto que la jueza Erika Lorena Ifán escuche y se discuta la solicitud del Ministerio Público que 14 personas enfrenten un juicio por fraude, lavado de dinero y asociación ilícita.